Delincuentes asaltaron una vivienda en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Los sujetos entraron al inmueble y maniataron a sus habitantes para perpetrar el delito. La mano así, en boca, hace todo y está tapado. No podemos ingresar nada. Dame toda la plata lo que tiene, donde tiene su carro, a todos, dame todo. No tiene nada que carro vamos a tener. Era el testimonio de uno de los afectados. En su vivienda ingresaron varias personas, los cuales se llevaron objetos de valor, además de dinero en efectivo. Todo ocurrió en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. La policía llegó hasta ese sitio. Están investigando cómo habría ocurrido todo. Quieren dar con el paradero de los sospechosos. Que las dos personas han sido víctimas de un robo, los mismos que personas desconocidas, tres sujetos de precedencia con arma de fuego, ingresan a su vivienda, los mismos que proceden a sustraerse artículos de los señores. Es por ello que piden la colaboración de los habitantes del sector, aseguran algunos de los testigos, que este tipo de situaciones se ha repetido constantemente en la zona. Quieren más patrullajes policiales. Y nosotros aquí prácticamente estamos abandonados. Siempre nosotros estamos aquí, que pedimos a mí, me robaron al pie de mi casa. Me quitaron una cartera con, claro, no era bastante plata, pero para mí era bastante. Las víctimas han sido maniatadas y amedrentadas con arma de fuego. ¿En qué se movilizaban? Se movilizaban en un vehículo de marca SAIL, los mismos que por los moradores se pudo obtener las placas. Asimismo, se dio a conocer a los otros medios para que a través de una localización se pueda dar con este vehículo. Y que respecto a este caso se darán los resultados respectivos dentro de las próximas horas, informó Julio César Saona.